Edgar, hola abogada, feliz día, algún cambio en la 245i, feliz día Edgar y qué bueno, me va a dar un gusto, yo creo que voy a bailar aquí enfrente de ustedes cuando llegue a haber una novedad, aunque sea de una propuesta la 245i. Yo estoy con confianza de que si en las elecciones del 2020 en noviembre llegara a ganar el vicepresidente Biden, que va a haber unos cambios dramáticos a las leyes de inmigración y obviamente los abogados, EILA, la Asociación de Abogados Nacional, vamos a estar empujando porque traigan de nuevo una 245i, pero por ahora no hay ningún cambio a eso. Las medidas para evitar contagios en México en realidad tomaron tiempo en llegar y a pesar de que ya se declaró la emergencia sanitaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a ser un ejemplo de distancia.